que pasó que no tiene mi puta mierda esa coño me caga la puta madre a ver si le llama a la gente idéntico chacho me está volviendo loco como está niña no me quiebra mi estilo me denominamos chave toco a becky ya de drogue police por favor no pare disfarcemos de o camiño no me paro segue o baile joga o link para mi mistura con mi aislante rompiendo la noche pasando los pies no sabes quien soy quiere estar a mi lado chiquilla vas a ser parte de la renta doy mucho amor no estoy enamorado follando en el coche llevamos una multa nada de eso me para que maría todo dinero mi plata pa pegarle calle donde esta naga rompiendo la noche pasando los pies no sabes quien soy quiere estar a mi lado chiquilla vas a ser parte de la renta doy mucho amor no estoy enamorado follando en el coche llevamos una multa nada de eso me para que maría todo dinero mi plata pa pegarle calle donde esta naga yo puedo ser malo como pablo follándome a tres bitches brasileños en la piscina de de sao paulo no me quebra mi estilo me denominamos chave toco a becky ya de drogue police por favor no pare disfarcei mudé o camiño no me paro segue o baile joga o link para mi mistura con mi aislante rompiendo la noche pasando los pies no sabes quien soy quiere estar a mi lado chiquilla vas a ser parte de la renta doy mucho amor no estoy enamorado follando en el coche llevamos una multa nada de eso me para que maría todo dinero mi plata para pegarle calle donde esta naga rompiendo la noche pasando los pies no sabes quien soy quiere estar a mi lado chiquilla vas a ser parte de la renta doy mucho amor no estoy enamorado follando en el coche llevamos una multa nada de eso me para que maria todo dinero mi plata pa pegarle el cajeto ni esa nalga Gracias por ver el video.